hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y tenemos nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una campaña publicitaria para tu negocio o emprendimiento si es que necesitas promocionar algo y que se venda o llegar a más gente esta es una información que les debía desde que publiqué mi vídeo de 13 cosas que debes de hacer si vas a abrir un negocio de hamburguesas y bueno pues como ya algunos de ustedes me lo habían pedido y me lo habían solicitado pues si me había tardado en hacerlo pero hoy lo vamos a hacer con ustedes para que pues dejemos saldada esta cuenta por decirlo así así es que vamos a ver paso por paso así es como lo hago yo y me ha servido bastante de hecho todos los que se dedican a hacer campañas publicitarias para facebook o para youtube usan esa plataforma pues es un medio de trabajo de ellos lo conocen muy bien yo lo conozco porque lo he estado trabajando en mi canal y lo he estado trabajando con mi negocio ahora también y pues sí sí me da resultados así es que es la forma correcta en que hay que hacerlo no sirve el botón de promocionar tu publicación en facebook tienes que crear tu campaña o en este caso seleccionar crear anuncio así es que son cosas diferentes nos vamos a ir directamente a crear campaña en una campaña publicitaria porque es de lo que se está en el vídeo así es que adelante con el vídeo cualquier comentario o duda que tengan déjenlo en la cajita y yo sólo responderé en cuanto lo vea cuídense y vamos a la computadora adelante ok nuestro primer paso será registrar tu cuenta en meta for business para esto abrirás la página de tu negocio y te irás del lado izquierdo seleccionando la casilla meta business suite una vez que entras abre la página de tu negocio aquí verás varias cosas pero del lado izquierdo vas a buscar donde dice todas las herramientas y darás clic te despliega otra lista en la cual vas a ir a facturación se abre la siguiente página y aquí en esta parte te muestra tu número de cuenta publicitaria o tu número de editor en la parte superior del lado derecho verás configuración de pago darás clic y entrarás aquí no tenemos saldo y tenemos que agregar un método de pago aquí te da toda la dirección de tu cuenta seleccionas tarjeta de débito paypal o mercado pago lo que tengas y das clic en siguiente aquí tendrás que ingresar el nombre de la tarjeta en la parte de abajo el número de tu tarjeta seguido de la fecha de vencimiento y tu número de seguridad en la parte posterior das clic en siguiente y de esta manera ya queda registrado tu número de cuenta a tu perfil de editor en meta for business les menciona que en este caso a mí me está bloqueando la operación porque ya tengo registrada mi tarjeta en otro perfil publicitario y en este perfil desde donde le estoy haciendo la muestra no había subido contenido desde hace mucho tiempo por lo que mi cuenta bancaria y meta for business está registrando una actividad inusual y por seguridad ha cancelado los movimientos ahora lo que yo tengo que hacer para poder usar esta cuenta publicitaria con esta tarjeta es comprobar mi identidad por medio de un correo por medio de una contraseña y me van a pedir que envíen mi documento de identificación en este caso mi y me esto lo voy a hacer más adelante pero en este momento para continuar mostrándoles cómo se tiene que hacer una campaña publicitaria en facebook para tu negocio voy a cambiar de perfil a mi negocio actual ok después de registrar tu cuenta vuelves a entrar a la página de tu negocio y buscas del lado izquierdo meta for business suite y cuando se abre la página de tu negocio en el menú del lado izquierdo vas a buscar la casilla que dice anuncios seleccionas anuncios y en la parte superior del lado derecho te darás cuenta que dice crear anuncios das clic allí y cambia la página aquí nos ofrece varias opciones podemos ir viendo una por una esto es dependiendo lo que quieras hacer con tu negocio si quieres generar tráfico en él si quieres que las personas solamente vean tus anuncios y reaccionen o que dejen algún comentario o directamente que te puedan marcar a tu teléfono o crear alguna cita en este caso lo que nosotros queremos hacer es promocionar nuestro negocio en la localidad por lo que vamos a seleccionar esta casilla una vez que nos cambia la página lo primero que nos va a recibir va a ser este apartado en donde tenemos que dejarlo así ya que no vamos a hablar de política ni vamos a hablar de religión ni ningún tema diferente lo que nos vamos a enfocar va a ser a negocio y a ventas en la parte de abajo vas a seleccionar el área en la que te quieres promocionar y que aparezca tu anuncio yo en este caso quiero que mi publicación llegue a las personas que están cerca de mi local por lo que voy a seleccionar un área de entre 5 y 7 kilómetros si se dan cuenta del lado derecho empieza a modificar la cantidad de personas a las que va a llegar a esto le llaman alcance después de eso seleccionaremos si son hombres o mujeres a quienes queremos que nuestro anuncio llegue en este caso yo quiero que sea ambos sexos dejamos en todo en la parte de abajo vamos a seleccionar la edad aquí tendrás que pensar bien a quien quiere llegar yo en este caso voy a poner 20 años como mínimo porque son personas que seguramente algunos ya trabajan o tienen su dinero para poder llegar al restaurante y comer vamos a seleccionar personas no mayores de 55 y si se dan cuenta del lado derecho también cambia la gráfica de alcance después vamos a segmentar en la parte de aquí si queremos que sea por intereses por datos demográficos o por comportamientos yo en este caso voy a buscar por intereses y me interesa llegar a las personas que hayan buscado algo relacionado con mi negocio ya sea bebidas ya sea por comida ya sea por tipo de restaurante y pues aquí puedo seleccionar todo lo que yo quiera después bajamos y nos pide el contenido del anuncio podemos usar una publicación o crear un anuncio nuevo con fotos o vídeo que ya tengas ahí en este caso vamos a usar una publicación ya existente en mi página de facebook damos clic y directamente nos manda a las publicaciones que ya tenemos aquí guardadas voy a seleccionar esta última doy clic en usar publicación y de inmediato me aparecerá el texto de mi anuncio tal cual lo escribí en mi página puedo cambiarlo si deseo pero yo lo voy a dejar así puedes seleccionar más fotografías aquí vas a seleccionar una miniatura que va a aparecer en tu publicación yo selección no está donde dice menú esa fue la que me gustó seguimos bajando aquí puedes agregar tu etiqueta del botón si quieres que envíe un mensaje pues das clic y está marcado después modificaremos el calendario su duración es decir cuántos días quieres que se publique tu anuncio aquí yo quiero que se publique a partir del 13 de abril aquí vamos a seleccionar esta casilla de elegir cuándo se va a acabar el anuncio le voy a poner cinco días si le pongo menos días no lo va a dejar así es que el mínimo de días son cuatro pero yo quiero que sean cinco aquí podemos modificar la cantidad diaria del presupuesto a gastar yo no quiero gastar 100 pesos así es que vamos a probar con 20 y esto mismo te recomiendo que hagas cada vez que modificas el presupuesto y los días en la parte derecha se te va a seleccionar va a cambiar las casillas de a cuántos usuarios va a llegar dejamos así luego aquí te muestra las ubicaciones tu método de pago que ya tiene registrado y en toda la parte derecha vas a tener una vista previa de tu anuncio el alcance estimado y tu resumen de pago verificamos que esté bien la fecha de inicio y continuamos ahora se está enviando el anuncio ahora va a cambiar una página en donde no dice que nuestro anuncio está en revisión una vez que se autorice se va a publicar y así ya que ha registrado tu anuncio en meta for business estará llegando a todas las personas que estén usando facebook en tu localidad a tu alrededor a 5 o 7 kilómetros dependiendo de lo que tú hayas seleccionado si te vas a esta parte vas a administrador de anuncios y podrás ver tus anuncios que ya tienes hechos y en este caso el que acabamos de hacer como te puedes dar cuenta está en revisión y una vez que se autorice aquí tendrá que decir activo estas son gráficas en las que podrás estar viendo a cuántas personas ha llegado y cuánto has gastado de tu presupuesto por cada anuncio también desde esta página de administrador de anuncios puedes crear tu campaña publicitaria cambia un poco la interfaz pero los pasos son exactamente los mismos aunque se ven diferentes las pantallas o los menús no le tengas miedo no pasa nada practica con ellos comienza colocando una cantidad mínima de gasto diario para que vayas checando y probando cómo van funcionando tus campañas con base en esto ya podrás hacer una campaña mejor idear un mejor plan publicitario incluso tomar un poco más tu tiempo para poder crear un anuncio de vídeo o fotografía con narración con lo que quieras pero que sea un poco más elaborado ok y es así como se hace una campaña publicitaria para tu negocio para tu comercio para lo que sea que estés vendiendo o lo que quieras hacer sé que parece un poco complicado pero realmente no lo es una vez que empiezas a trabajar con ello empiezas a hacerlo vas entendiendo muchas cosas en muchos parámetros que tienes que ir modificando cada vez que haces un anuncio y esto lógicamente es dependiendo a quien quieras llegar qué tipo de anuncio quieras hacer como te comento a lo mejor quieres solamente que te conozcan que la gente que está cerca de ti sepa que existes que está tu negocio ahí bueno pues se puede hacer si quieres hacer una promoción en la cual la gente tiene que interactuar por medio de tu facebook ya sea dejando un comentario dando un like o compartiendo también lo puedes hacer especialmente para eso si quieres que tu negocio llegue gente especial a la que le quieres vender algo no sea lo mejor vendes libros y eres escritor no sé y quieres vender un libro puedes hacer una publicación especial para eso para invitar a la gente a que participe y asista a tu negocio puedes hacer infinidad de cosas el tema aquí es que tú practiques con los anuncios para que al final puedas hacer una campaña publicitaria que te beneficie y que cumpla con todos los requisitos las expectativas y necesidades que tengas espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido si tienen algún comentario o alguna duda escriban aquí abajo en la cajita de comentarios yo se la responderé en cuanto lo vea y de nuevo muchas gracias por acompañarme y por ver mis vídeos cuídense mucho yo soy Vic y nos vemos pronto hasta luego